Como decimos en México hay que dejarnos de mamadas Los cinturones aquí se hacen a un lado Hay que pelear por honor y por gloria nada más En este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie Como lo dije en la pelea pasada, ahorita mismo me vuelvo a poner los guantes ¡Viva México! ¡Viva México! Saludos amigos y aquí estamos otra vez en Hay Tiro León contra Chacal Este es el episodio número 103 Yo soy Felipe León y conmigo como siempre mi rival en Chacal Bueno amigos, ¿cómo están? Habla su amigo aquí en Chacal Desde un episodio más de Hay Tiro León contra Chacal Como dijo Felipe, buenas noches Felipe Episodio número 103 aquí el 15 de abril Ya como quien dice ombligo de mes Ya la mitad del mes de abril Ya el primer trimestre del año ya se nos fue Estamos empezando lo que es el segundo trimestre Y pues estamos muy emocionados aquí Porque ya se empiezan a venir peleas más relevantes El fin de semana pasado tuvimos peleas de nombres de boxeadores Y pues este semana que viene ya tenemos Bueno pues el fin de semana pasado tuvimos el placer de ver pelear Al número uno libra por libra a Silo Machenko Y ahora tenemos el placer de ver el próximo fin de semana Al número dos que es Terence Crawford contra Mirkan En un pago por evento que va a ser este 20 de abril Perdón, este sábado que le sigue Y luego de ahí se nos viene ya lo que es el viernes siguiente El 26, la pelea que es la que más me emociona del mes de abril Para ser honesto Que es la revancha tan esperada del Superfly Del Gallo Estrada contra Silisaquetzo Rumitay A ver qué es lo que nos trae esta gran Pues ahora sí que función en el Fórum de Los Ángeles Y pues creo que es una gran ancesala Como ya se ha venido haciendo en los últimos Pues en las últimas veces Que se presentan una cartelera de Superfly Y luego ya para una pelea de grande Como la del Canelo que viene en el primer fin de semana de mayo Así que con eso dicho, pues mucho que platicar Cosas que mencionar sobre el fin de semana pasado Y pues muy emocionados por este nuevo episodio Que tenemos ahora, el número 103 Y con eso dicho, pues le vamos a dar un poquito De los datos a marcar Para que la gente se una a nosotros aquí En la transmisión que es totalmente el vivo el día de hoy Aquí en Haitiro Y es el número de teléfono Es en Estados Unidos El 323-580-5735 Desde México es el ADA No se les olvide marcar el 001 323-580-5735 Y para todos los que nos siguen por el internet Pues no se les olvide conectarse con la liga El link de blogtalkradio.com diagonal Two Minute Round Y pues presionar el icono de Skype Para que nos puedan escuchar ahí en vivo Y puedan participar No se les olvide poner el presionar el número uno Para que salgan en la lista a marcar Y puedan escuchar y dar su opinión aquí En el programa sobre los temas que vamos a tener Cualquier tema de boxeo que quieran también Que quieran también platicar Así que con eso dicho Le damos comienzo A esta nueva semana Y obviamente darles el rol De los programas que tenemos Que empieza los lunes Con el programa de Hay Tiro León contra Chacal Todos los lunes a las 7 y media pm Tiempo del Pacífico Este programa es transmitido en vivo ahorita Pero mañana Mañana será El programa transmitido por YouTube Donde ya no es en vivo el programa Pero es la premiere del programa Donde pueden ustedes Discutir en el chat en vivo Con todos los demás que estén en el programa Ahí metidos Y pues también con nosotros Que usualmente hacemos el espacio Para poder platicar ahí con ustedes ¿No? Pues eso sucede en el programa de Hay Tiro todos los lunes Y el día de mañana Después de que escuchen el programa Premier A las 11 de la mañana Más o menos En la tarde Tenemos el programa De Boxeo Tijuana TV Que ya es por YouTube Ese sí es en vivo en YouTube Donde pueden ustedes también participar Ese programa es dirigido por mis amigos Renzo Novara y Felipe León Y por último Tenemos los programas de los viernes Que han habido ciertos problemitas técnicos Pero créanme que Yo soy testigo Que Renzo ha estado trabajando Muy duro para tratar de resolverlos Y esperemos que Que lo pueda hacer pronto Para que puedan otra vez Volver al aire Al cien por ciento Pero pues este programa Es el de Boxeo con Tijuana No se les olvide Suscribirse Compartirlo con sus familias Amigos Darle like a los shows Porque así es como se propaga más el programa Y pues obviamente participar ¿No? Es muy importante también para nosotros Su participación Porque hace los programas Pues más o menos Ya obviamente todos nosotros Nos conocemos En los programas Pero nos gusta también Escuchar el punto de vista de ustedes Y pues para eso Hacemos esto también ¿No? Para poder platicar con todos ustedes Del tema que tanto nos gusta Que es el boxeo También Este No se les olvide Señalar la campanita Ahí en YouTube Para que puedan obtener Todos los programas Espontáneos que hacemos En el canal de Boxeo Tijuana Y también Suscribirse al chat De Boxeo Tijuana En WhatsApp Donde pueden ustedes Platicar pues con todos nosotros Y también Con muchos más De nuestros radioescuchas En WhatsApp Y también inclusive Hay un grupo Para que ustedes puedan Mandar sus mensajes Y sean repetidos En los programas Así es que Por eso dicho Le vamos a dar comienzo A este episodio Número ciento tres Y te cedo el micrófono Felipe Muchas gracias Chacal Y pues ahí tenemos La reseña De lo que hay aquí En la plataforma Y pues como lo menciona El Chacal Pues estamos en el mes de abril Estamos en medio del mes Y pues ya se ha vivido Este fin de semana Vimos el regreso De Para mí El número uno Libra por libra Del mundo En Monterrey En Monterrey Nuevo León Por lo general Por lo general Aquí En Haití Yo no doy mucho De mis comentarios Sobre las peleas Eso lo reservo Para Boxeo Tijuana Pero si tenemos Un poquito de tiempo Al final de este episodio Vamos a pedirle Al Chacal Que nos dé Su opinión Sobre lo que se vivió Este fin de semana Ya que ya sería Esta plataforma Para él Pero antes de eso Pues nos vamos a ir Al tema número uno De Haití Este es el número 103 Aquí en su plataforma De Boxeo Tijuana Y El tema se trata De lo siguiente Este mes Como lo acabamos de mencionar Se vivirá la revancha Entre el campeón Del Consejo de Unidad de Boxeo Super Mosca Si saqué Soy Rubinzai Y el mexicano Ex campeón Juan Francisco Gallito Estrada En el primer combate En febrero del año pasado Soy Rubinzai Ganó una polémica Decisión mayoritaria Yo creo que es uno De los combates Más esperados De este año Y mucho por Del mes de abril Entonces Si Estrada Esta vez Gana cualquier tipo De decisión O por knockout Se convierte En el mejor Peso Super Mosca Del momento Antes de que empezamos El tema Dejame checar Una cosita aquí Muy bien Y se nos olvidó Decir que fue El comienzo De Game of Thrones Felipe ¿Te gusta este show O no? No Nunca he visto Ni un capítulo De eso Ok Ahí se está viendo En lo que HBO Prefirió gastarse Su presupuesto De museo En Game of Thrones Bueno Vamos aquí Ander pues Adelante Bueno Vamos a preguntar Otra vez La pregunta Si Estrada Esta vez Gana cualquier Tipo de decisión O por knockout Se convierte En el mejor Peso Super Mosca Del momento Del momento Y le damos La palabra Al Chacal Bueno Bueno El año El año Pero De esa pelea Puede definir El mejor De la división Tiempo Tiempo Y bueno Vámonos conmigo Por favor Respeta la campana Exactamente Si Estrada Esta vez Gana cualquier Tipo de decisión Mayoritaria Dividida Lo que sea O por knockout Se convierte En el mejor Peso Super Mosca Del momento Para mí Si es importante Este combate Como lo mencionó El Chacal En su primer Minuto Del tema Porque es una figura Del boxeo Mexicano Obviamente Tenemos a Saúl Canelo Álvarez Donde muchos Consideran Que por el momento Es el mejor Mexicano Del momento Pero también Hay otros Que Que también Quizás Consideran A Estrada Como el mejor Mexicano Que hay Actualmente También Ya se viene Las figuras Todavía son prospectos Pero viene Como un Rocky Hernández Está el campeón Que todavía Tiene que El campeón Que se tiene Que consolidar Que es Emanuel El vaquero Navarrete Y uno Que otro Hay Miguel Bercher Que también Ha hecho Nombre Aunque no Del nivel De Juan Francisco Estrada Entonces Si es una pelea Importante Para el boxeo Mexicano Pero en mi Opinión A pesar De que Llegar A ganar Por cualquier Tipo Juan Francisco Estrada No sería El mejor Supermosca Del momento ¿Por qué? Porque tiene que hacer Lo que hizo So Rubinsay Es ganar Dos veces So Rubinsay Noqueó Al No solo El mejor Supermosca Pero en su momento El mejor Libra por Libra Dos veces Lo noqueó A Román Chocalecito González Y polémicamente Pero todavía Le ganó A Juan Francisco Estrada El año pasado Entonces Con eso Todavía Juan Francisco Estrada Le faltaría Para considerar El número Uno 115 Libras Tiene que ganarle A Rubinsay En la remancha Ahí está Tu segundo round A ver si puedes Contestar Esta vez Bueno Ya adentrándonos Más en lo que es La división Como lo decía Antes Habían muchos Lugares Antes de la pelea De Gallo Estrada Contra Rubinsay Muchos peleadores Importantes En esa división Como lo eran Jerwin Ancajas Que hasta cierto punto Era un campeón Es un campeón Khalid Jafain Que era otro campeón So Rubinsay Le ganó Obviamente Al campeón De campeones En esa división Que era el Román Chocolatito González Pero obviamente La primera pelea Muchos la vimos Y vimos una decisión Controversial Que hasta cierto punto Se merecía más El Chocolatito Obviamente Después de la segunda Pelea Categóricamente Como le gana No quedó nada A discusión Quién fue mejor De los dos Pero sí queda A discusión El hecho de Si el Chocolatito González Era o no El mejor de la división Después de esa pelea Puesto que Para muchos Después de haber visto El knockout Pensamos como que El Chocolatito Tal vez ya no estaba En su mejor momento Y aparte de eso También había batallado Para ganarle al Príncipe Cuadras Entonces El Gallo Estrada Pudo ganar una decisión Apretada contra Cuadras Creo que eso lo puso En la oportunidad titular Y la pelea contra Sor Rubin Fue una pelea Muy muy cerrada Que se pudo haber ido Para cualquier lado Entonces Nos enfocamos En los otros campeones Que se miraban Muy prominentes Que es como Jerwin Ancajas Y Khalil Jafael Para mí los dos Tuvieron decisiones Controversiales Que los cuales Debieron de haber perdido Y Don Inietes Que tuvo una Una gran hazaña Al convertirse En campeón mundial Y tener un campeonato En cuatro divisiones Pero para mí Focíficamente hablando Don Inietes No está al nivel De Gallo Estrada O de Silisaquets O Rubin Chay Por lo tanto El Chocolatito Ya quedando Fuera de los rankings Porque para mí Ya no está en ese nivel Pero todavía Tiene un gran nombre Y obviamente Las peleas Se tienen que dar En el nivel En que está Jerwin Ancajas Ahorita Khalil Jafael No se me hace Que estén al nivel De Silisaquets O Rubin Chay Por lo tanto Si el Gallo Estrada Le gana a Silisaquets Él sería el campeón Nuevo campeón Por lo tanto El mandamás De la división En mi opinión Ahora sí contesté ¿Qué? Hasta los últimos Diez segundos Le vamos a poner Un nuevo apodo Al Chacal En este programa Él es el Es el Imanio Augustus De Ay Tiro ¿Sabes cómo le decían A Imanio Augustus A este peleador? No Le decían El drunken El drunken master El maestro El sabio maestro Borracho Y es lo que tú haces Me emborrachas Con tanto A tanto hablar Sin decir nada La verdad O sea Me confundes Con tanto hablar Ahorita andando borracho Estoy tratando de descifrar Si realmente estás diciendo algo O lo vas a estar hablando Eres el Imanio Augustus De Ay Tiro Tú sabes que Dije mucho Dije muchos detalles Sí Dijiste mucho Pero no dijiste nada Claro que sí Eres el Imanio Augustus De Ay Tiro De Ay Tiro De Ay Tiro Olvídate de Ay Tiro De Ay Tiro Bueno Ahí sigo Yo sigo con Con mi siguiente Mi siguiente round La verdad Al contrario Al contrario Del Chacal Y voy a tratar De interpretar O traducir Lo que dijo Por dos minutos Esto lo voy a decir Muy fácil En diez segundos Es de que no hay Otros dos nombres En la división De las 115 libras Más que Juan Francisco Estrada Y Sistrake Su Rubensai Ellos son El elite De esta división Como tú lo mencionas Román Chocolatito González Ya no está O sea Ni en ningún punto No ha regresado De hecho Sí regresó Pero en nada En nada ¿A lo que? ¿Sí ha regresado? No, no, no Me acuerdo si ha regresado No ha regresado Desde que lo noquearon A ver Sí, sí ha peleado No Ah, sí una vez Una vez Sí, sí una vez Contra el que noqueó Ese que noqueó Sí, Moisés Fuente Bueno, Moisés Fuente Ajá Pero aparte Ah, lo noqueó rápidamente Sí me acuerdo Que no se vio tan mal Pero de ahí No ha regresado Y Juan Francisco Estrada Jerwin en cajas La verdad Campeón del mundo Pero no se ha visto Tan impresionante En sus últimas peleas Y Don Inietes Va subiendo Pero la verdad No tiene ni El nombre Ni el respeto En las 115 libras Como lo tienen Si saqué Su Rubinside Y Juan Francisco Y Eito Estrada Entonces con eso he dicho Pues yo creo que No hay mucha explicación Con lo que acabo de decir En el primer asalto O sea De que Juan Francisco Eito Estrada Le llegue a ganar A Su Rubinside En esta pelea De este mes Pues sí pinta para algo Y que lo haga Contundentemente Y convincentemente Por noca O una decisión unánime Sin polémica Ya de ahí Se ganaría La oportunidad De hacer la revancha Y me imagino Que hay una cláusula De revancha Eso nos lo puede Contestarnos Su amigo de Whatsapp Pero me imaginaría Que hay una cláusula De revancha Porque ya serían Dos peleas Y faltaría La tercera Que es algo muy común En estos pesos Entonces con eso he dicho Gana Estrada Le falta un triunfo más Sobre String Rulinside Y ahora nos vamos Al último round Del Chacal A ver si no se cae Solo Tropezándose Con sus propios pies Ahí nos vamos Ok Pues sin lugar a dudas Si pusiéramos Cómo se explican Los temas Y cómo se narra Pues yo creo que aquí Yo sería Este Sin lugar a dudas Aquí El Lomachenco Del día de hoy Y Felipe Los dos ganaron Pero pues o sea Al final del día Yo les expliqué Paso a paso Por qué Los demás Que son campeones Y son partícipes De la división Pues no merecen estar Allí como los mejores Como para poder Este Competirles A este nivel Porque En mi opinión No están ya Al nivel ese Porque Han sucedido cosas Dentro de su carrera Con oposición De menor nivel Lo que le pasó A Jafay Y a Ancajas ¿No? Entonces Don Inietes Sería el más cerca Pero ya por la edad Y como está ahorita Todo Yo no creo que Si el gallo Pasara por arriba De Rubinsay Aunque fuera una Pelea cerrada Pues Don Inietes Se pudiera argumentar Que le ganara el gallo ¿No? Entonces Con eso dicho Volvemos a lo que Significa la pelea Estoy en desacuerdo Con Felipe De que tenga que ser De una manera Súper categórica Para decir que El gallo Estrada Se merezca ser El número uno De la división Porque yo pienso Que al vencer A su Rubinsay Eso lo hace ser El dueño de la división Le alcanzaría Como para llegar A las listas Libra por libre Eso sería algo Que me gustaría preguntarte Obviamente Después de ya De debate Porque yo creo Que está más que dicho Que si el gallo Estrada Le gana a Rubinsay Pues sería el mandamás De la división Por lo menos ahorita Y en papel Tendrían los demás Que venirlo a buscar A él ¿No? Ahorita te voy a preguntar A ver qué opinas ¡Tiempo! Bueno Obviamente He sacado otra vez Equivocado Con su analogía Que decía Que él era Lomanchenko Y que bla 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 Completamente equivocado Porque Como lo Yo soy certero Y poderoso Con mis golpes Él está tirando Golpes Innecesarios Y los está fallando Con tanto De mencionar Arcajas Y Don Inneces Muchos golpes ¿Se tienen que mencionar? No, porque no Porque no están Al nivel De Rubinsay Y de Estrada Ahorita vamos a No, no te quites No me quites mi tiempo Vamos a llegar A ese punto Después del tema Entonces Otra vez Si Estrada Llegara a ganar Contundentemente Se merece La revancha Se merece La revancha Se merece La revancha Para poder Consolidarse Como ese Mandamás De las 115 libras Ganándole una vez A Sol Rubinsay A menos de que sea Un nocava espectacular En los primeros Cinco asaltos Donde esté Donde esté Dominando Toda la pelea Y que es Como lo que fue La primera pelea De Rubinsay Contra Contra el Chocolatito González Donde tú te diste cuenta Que no había Ninguna forma Que iba a ganar El Chocolatito Entonces sí te creo Pero no creo Que eso va a pasar Esta pelea Va a ser una pelea Cerrada Va a ser una pelea Dura para ambos Y si el Gallo Estrada Gana por decisión Necesita ganarle Una vez más A Sol Rubinsay Para poder decir Que es el mejor Número uno ¿Por qué? Porque Sol Rubinsay Hizo exactamente eso La verdad El Chocolatito González Después de ser Noqueado de esa forma En el primer asalto La verdad No necesitaba Digo En la primera pelea La verdad No 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 Quizás no se merecía La revancha Pero Sol Rubinsay Se la dio Para Para uno Demostrar el respeto Que le tenía El Chocolatito González Y para demostrar Que no fue algo De suerte Que lo podía hacer Otra vez Y en la segunda Lo hizo Hasta Hasta mucho Más contundente Y eso es lo que Gallo Estrada Tiene que hacer Para ganarse En primer lugar Entonces Ahí tenemos el tema Definitivamente Te viste como Un guía contra Jogan Oye Perdón 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 ¿A poco tú le viste A Sol Rubinsay Que ganó la pelea Contra el Chocolatito La primera? Sí Sí Wow Yo pensé que habían robado El chocolate En la primera Oye ¿Y qué te iba a preguntar? Ok Ahora Pregunta ¿Tú crees que Si el Gallo Estrada Le gane A Rubinsay El alcance Para estar En la lista Libra por Libra ¿O no? Pues de una forma Si nos vamos Porque como lo hemos mencionado Aquí Hemos mencionado De que No solo es El currículum Pero también Lo que se ve Adentro del cuadrilátero Y lo que se ve De Juan Francisco Estrada Ya se sabe De Juan Francisco Estrada De que es un peleador Muy técnico Tiene todos los fundamentos No desperdicia golpes No se aloca Como tú lo acabas de mencionar Jaime Munguía Con los golpes No falla De unas formas Así como Como dices ¿Para qué estás tirando? O sea Cuando estás viendo Jaime Munguía Pelear Y te da una Que 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 falla por un metro O un gancho Que Que falla por un metro Te preguntas ¿Qué estás haciendo? O sea ¿Por qué estás tirando esos golpes? Obviamente Gaito Estrada No hace eso Él es un Un peleador De la misma escuela Pudiera decir De los marques De 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 El Entró A las listas Algunas listas Y está en el lugar Diez Nueve Ocho Te diría que Sí Ganando esta pelea Quizás Entraría a esos lugares Quizás le quitaría el puesto Al Sorum Insight Pero Al igual Del Del número uno Yo creo que Debería ser un segundo Triunfo Contra Sorum Insight Y si te pones a pensar Chacal También en lo económico Le conviene A Estrada Hacer esa tercera pelea Con Sorum Insight No creo que hay Nadie más En 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 la categoría Que le podría Traer más dinero A Estrada Que Sorum Insight Porque la verdad Ganan ¿Calizia Paz? Quizás O Jerwin Ancajas Pero la verdad No los puedes Tú Si el Estrada Le gana a Sorum Insight Obviamente Para mí Y yo creo que Para ti también Sería un Un favorito Amplio Ante Cualquiera de esos Dos peleadores Ante Correcto Sí Y contra Jerwin Ancajas Pero Si se va a la decisión Con Sorum Insight Y va a ser la pelea Dura Y vamos a decir Que gana 8-4 O 7-5 Pero gana Pero dice Sabes que estuvo Cerrada Pero ganó ¿Verdad? Todavía pusieras Los momios Algo Cerrados Contra Sorum Insight En la tercera pelea ¿No crees? Pues todo Depende Cómo le gane Pero sí Por eso digo Si gana Cerradamente 8-4 7-5 Lo pusieras Como una pelea Más competitiva Que El gallito Estrada Contra Calder O Jerwin Ancajas Sí Porque Sorum Insight Se me hace Que tiene Mejor calidad Antes dudaba Un poco No dudaba De Sorum Insight Pero simplemente Tal vez Me estaba Bebiendo El Kool-Aid Más De Ancajas Y todavía Más De Khalil Jafai ¿No? Pero Cuando ya Lo vi Pelear Ahora En esa pelea Cuando estuvo Peleando Allá No me acuerdo Dónde fue Pero Este Que batalló Mucho Con un mexicano Que la verdad Yo lo vi Perder Obviamente Todo el mundo Puede tener Una Una mala noche ¿No? Pero Este Pero En Monte Carlo De hecho Fue la pelea Y este Y perdió Dije yo ¿Sabes qué? Pues Ancajas Y Perdón Este Rubinsay Y Estrada Están en un En un nivel Más grande Más elevado Que él Pero Yo insisto Que tal vez Una pelea Contra Khalil Jafai Puede ser De mayor dinero Para Estrada Que es Rubinsay Porque es inglés ¿No crees? Pues también Estaba pensando En eso Cuando estaba Mencionando Mi punto Es de que También No sé Si sea más Dinero Porque no sé Por qué Le Le conveniera A Estrada Irse a Inglaterra Siendo campeón Y haberle ganado A Zorro Insight Tú quisieras Creer que Estuviera en el lado A Y no tuviera Que ir A Inglaterra Pero obviamente Le pueden ofrecer Una muy muy buena Bolsa Pero También sería Otro por otro lado Donde quizás No ganaría Tanto dinero Enfrentándose En la tercera De Zorro Insight Por el momento Pero podía Quizás Enfrentarse A Jorwin Ancajas Y ganar Ese título En el mundo Ahora ya tiene Dos títulos Y luego Calder Tiene tres títulos Entonces ya pudiera Pedir más dinero En una tercera Pelea contra Zorro Insight Pero Jorwin Ancajas No está con Bob Aron Si está Contra Frank Pero todavía Se puede hacer Porque Bueno todavía Se puede hacer Porque Sanfer De cierta forma Fernando Beltrán Tiene No sé Si la puerta Así como Súper abierta Como la tenía antes Pero no creo Que sea un problema Y Gallito Firmó Con The Zone Pues Va a transmisirla The Zone Pero no sé Si firmó Pero no significa Ajá Pero no significa Que no Que tiene un contrato Exclusivo Con The Zone Entonces se podía hacer Y le conviene Al Gallo Porque pudiera Dejar las puertas abiertas De hacer una pelea Por ESPN También ¿Verdad? Sí Entonces Pues muy interesante El combate De 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 Este mes Creo que es el 26 ¿No? ¿Y cómo lo ves tú? Pues está cerrada Está cerrada En lo que hemos visto En las últimas peleas Pues el Gallito Estrada Se ha enfrentado Se enfrentó A Felipe Ocuta Que es un buen peleador Se enfrentó A este otro A A Víctor Méndez A Spock Méndez Pero eso fue Porque se lastimó A alguien ¿No? Se le cayó La pelea A No era El rival Original ¿Verdad? El Spock Méndez ¿Te acuerdas que iba a pelear Contra otro Y creo que se lastimó El rival El Gallito No 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 acuerdo que El Spock Méndez Era el rival Que Que era originalmente Ahora Mientras tanto Si saqué Eso Rubinside Desde que Le ganó El Francisco Estrada Peleó contra Un tal John Hill Bay En Allá en su Tierra natal De Tailand Y un Irán Díaz Que también Estuvo medio Cerrado Una la pelea No se vio No, no Estuvo cerrado Pero Cerrado Pero lo tumbó Dos veces Como que Si se había caído Y Y como que Lo hizo batallar Mucho más De lo que esperaba A este Sig 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 Tú ¿Tú ves Al Gallito Estrada De ganar? Pues Se ve Yo creo que Sí Yo creo que Sí puede hacerlo Se ve por lo menos Que se está preparando Bien Este Como si Se He visto Unas Este Unas fotos Ahí Que han subido Donde se ve muy bien Físicamente Y pues Está haciendo lo que es su parte No El que si no he visto nada Ni fotos Ni nada Y he buscado Es de Rubin Tye Entonces A mí lo que Me va a decir Ahora sí que Voy a tener que ser Como Renzo En esta pelea Así como él lo hizo En la de Mikey Contra Spence Pero yo en esta Yo quiero ver el pesaje ¿No? Porque Se sabe que Rubin Tye Batalla mucho ya Para dar las 115 libras Entonces Hay que ver Yo creo que también Eso ha sido Este Un poquito De De Este Tú sabes Como que De estrago A la hora de las peleas Como que se cansa Porque Ya se batalla mucho Para Yo creo que para hacer La 115 Ya debe de irse A la 118 Entonces Este El gallo Por lo que se ve Se ve que está en este En una excelente forma Física Y ya nomás está Como a 3 libras O O 4 libras Del peso Entonces Pues eso lo bajas Luego luego ¿No? Entonces yo creo que Va a ser una pelea Muy interesante Yo obviamente Pues por ser mexicano Y todo Me Me inclino más Por el gallo Pero si quiero ver Como ven eso Rubinstein Porque Rubinstein Ahora si que En la primera pelea Me demostró Que un peleador Muchísimo Más complicado De lo que yo pensaba Yo pensé primero Que la primera pelea Con el chocolatito Se la habían robado Al chocolatito En la segunda pelea Pues le ganó Categóricamente Al chocolate Pero yo también Le agregué más A que el chocolate Traía muchas distracciones Que se le había muerto Su entrenador Etcétera Etcétera No le Si le di el reconocimiento A Rubinstein Pero no tanto Hasta cuando Peleó con el gallo Y que le ganó Al gallo Ya dije Sabes que También no había Apostado a favor De Rubinstein En esa Y eran tres peleas Que había perdido Que iba en contra De Rubinstein Entonces Dije Sabes que Este no está aquí Nomás de Chivipa En verdad Es fuerte Pelea duro Pega bien Entonces Este Se me hizo muy Muy este Muy inteligente La estrategia Que utilizó Con el gallo Porque le peleó Totalmente diferente A como le había peleado Al chocolate Le peleó Al contragolpe Y como que lo confundió Siendo que el gallo Se tiene acostumbrado Que él es el inteligente Entonces Como que lo confundió ahí Y pues No sé Yo veo la pelea Muy muy cerrada Tengo que ver el pesaje Pero obviamente Pues el corazón Y el apoyo Que está con el mexicano Bueno Lo que yo estaba pensando Antes del programa Pero yo sabía Que íbamos a tocar este tema Y yo creo que no va a ser Muy popular Especialmente en el chat Donde hay gente Están en el equipo De Juan Francisco De Gaito Estaba Pero A mí me gusta De Gaito Estaba Me gusta como pelea Creo que es un peleador Que es un peleador Pues que Que viene de la misma Línea De esos peleadores mexicanos Que mencionamos En el pasado Que está dispuesto Morirse en la raya Y es muy Muy buen peleador Pero Y yo creo que está Ha habido mucha discusión Especialmente Hace como que O hace una semana Dos semanas Donde hubo una discusión Muy fuerte En el chat Donde Querían categorizar Quién era Un A Un B Un C Y X ¿No? Los peleadores Y el Gaito Estrada Técnicamente Y con su habilidad Y su talento Y todo Se me hace buenísimo ¿Verdad? No creo que Que hay muchos mejor que él En Super Mosca Y en Mosca Cuando estuvo en Mosca Pero todavía No me convence De ser ese Elite ¿O no? O sea Quizás está Entre el A Y los Elite Porque A todos los del A Le ganó a Carlos Cuadra Cerradamente Pero le ganó Y Carlos Cuadra Es un campeón Un ex campeón del mundo Quizás tuvo problemas Con Abel Sánchez Con lo que tú quieras Pero le ganó Cerradamente 114 113 Tres veces ¿Ok? Le ganó Enar Márquez Pero Enar Márquez Quizás ya estaba Un poco más allá De su mejor momento Le ganó Giovanni Segura Otro que también Quizás estaba Más allá De su mejor momento Le ha ganado Buenos peleadores A muchos filipinos Romel Antejo Raymond Ritchie Melindo Melindo Pero cuando se topa Con esos Elite Su mejor historia Ha sido contra Villoria ¿No? ¿Tú crees? Pero Brian Villoria También que estaba En su mejor momento No sé si estaba En su mejor momento Pero sí fue Y fue decisión dividida Entonces Cuando se topa Con esos Elite Siendo el Chocolatito González Y si saqué Su Rubensai Hace suficiente Para quizás Hacer la La decisión Polémica Pero no No fue suficiente Para ganar ¿Qué te dice eso? Que está O sea Si hubiera Si hubiera perdido Polémicamente Contra el Contra el Chocolatito González Y le gana Aunque sea polémicamente Con el Eso dice algo Pero si dos peleas Más grandes Contra lo mejor De lo mejor De lo mejor De la división Pierde polémicamente ¿Qué te dice? Me vas a decir Me vas a decir Que Gallito Estrada Tiene más apoyo Que soy Si saqué Su Rubensai Un chino Que no hable inglés Que come ratas Tiene Tiene más apoyo En Los Ángeles Y con el Consejo Mundial De Boxeo Que Que el Gallito Estrada No lo puedo creer Está raro ¿No? Y con apoyo Te digo ¿Esta pelea ¿A quién viste ganar? ¿Tuvo cerrada? Tuvo cerrada Pero no vi No vi No vi ganar A No vi ganar A Al Gallito Estrada Pero tampoco Lo vi Así perderme Yo he dicho Ven Pate Y te la creo Pero si me dices Que ganó El Gallito Estrada Lo pensara más Que si me dices Que ganó Sol Rubensai Correcto Sí Está bien Pero se me hizo raro ¿No? Que no se la dieran Al Gallito Estrada Diciendo tú Pues es el mexicano En Los Ángeles Ajá ¿Qué pasó? Pues está Si está un round Cerrado ¿Verdad? Y luego Una tarjeta 116 112 A favor De Rubensai O sea Estuvo O sea Mucha gente Quiere creer Pero te lo puedo decir O sea No tengo pruebas Ni nada Pero de todo el boxeo Que yo he visto En vivo Por televisión X Cuando hay un Cuando hay un Un round cerrado Cerrado Dices ¿Quién ganó ese round? ¿Quién ganó ese round? Muchas de las veces Te vas con el que tiene el apoyo Y tú quisieras creer Que en Los Ángeles Y por el Consejo Unidad de Boxeo El apoyo iba a ser Para el Gallito Estrada Y Quizás eso es lo que vimos Con Carlos Cuadras Que esos rounds cerrados Se iban con el Gallito Estrada Porque solo ganó Por un punto Y es lo que tumbó A Cuadras ¿Verdad? Si no lo tumba Queda en paz Entonces Entonces O puedes decir No por lo que se le dieron El beneficio y la duda Al campeón Que también se puede Para mí Que yo la creo Yo la creo Yo sé que hay muchos Que no la creen Pero yo sí la creo Que en el boxeo Hay una regla No escrita Que el beneficio Y la duda Se la vas a dar Al campeón Si hay un round Cerrado Cerrado Y tienes que escoger A uno Cuando no sabes A quién escoger Se lo das Al campeón Ok Pero estamos Pero no La regla es que Se lo vas a dar Y quien ganó El round Pero si es un round Tan cerrado Tan cerrado Que no sabes Quién ganó La beneficio y la duda Se lo dan al campeón Supuestamente Esa es una regla No escrita en el boxeo Sí Entonces Entonces Aquí Me estás diciendo Que en una pelea Contra Contra el Chocolatito Hernández Y una contra El beneficio y la duda Se fue Con ellos Y no con el Con el Con el gallito Estrada Eso me dice algo Eso me dice Que si él va Y lo ha dicho Chávez González también Que tampoco le puedes Poner tanto peso A lo que dice Pero a veces Si dice cosas bien Y él dijo Él dijo Él dijo Recientemente Dijo en los golpes Que le faltó Que le faltó Convencer Le faltó tirar Un poco más de golpes Y le faltó Convencer Al gallito Estrada Entonces Esa es mi pregunta Que si le va a faltar Convencer En esta pelea ¿Tú qué crees? Porque puede pelear muy bien Y puede ser una peleauta Pero va a ser suficiente Para ganar O va a ser suficiente Para darnos Una decisión polémica Yo creo que Este Sin lugar a dudas Yo creo que Mucho va a tener que verse Cómo se venga Cómo venga Rubinzai Pero yo digo Que si Rubinzai Viene al 100% Físicamente hablando Está muy difícil Para el gallo Que pueda Revertir Una decisión ¿Por qué? Porque Si en la primera pelea Que no se habían visto Y no habían peleado Rubinzai Hizo una pelea Mucho más complicada De lo que se esperaba Porque yo al principio Con Rubinzai Pensaba que era un peleador Así como estilo Antonio Margarito A de enfrente Golpeando Recibiendo lo que le tiras Etcétera Etcétera Pero se le vieron Muchos más recursos En esa pelea Y pues O sea No podemos decir Que el gallo Iba confiado Porque al final del día El gallo Necesitaba probar Porque era su momento De ganar De ganarse El campeonato mundial Ganarse la credibilidad De la gente Y sobre todo Ganarse la oportunidad De por fin Llegar a sobresalir Porque De alguna manera Rubinzai Era como que Así como cuando El terrible Le ganó a Pacquiao Era el que había conquistado Al que él no le había podido ganar Que era Barrera ¿No? Entonces era su momento De ponerse un escalón Arriba de todos Porque él iba a ganar Al que le ganó Con el que ya no tuvo La oportunidad de pelear Otra vez Que es el chocolate Y se quedó Corto Entonces A lo mejor Rubinzai En esa pelea No sé A lo mejor No se preparó tanto Y en esta pelea Viene todavía Más fuerte Entonces Yo no puedo creer Como si el gallo No había tenido Una oportunidad Antes No iba a venir Bien preparado Para la primera pelea Con Rubinzai ¿No? O sea Es más fácil Que el campeón Te subestime A que tú Como rival Que tienes tanto En juego Subestimes Al campeón ¿No? Quiere decir O sea En mi opinión Tú vienes con todo Porque quieres Robarte ese título Quieres ganar La credibilidad De la gente Y de todos Y Se hizo muy buena pelea Pero la pelea Quedó muy Muy cerrada Pues Entonces Este Por lo menos Ahorita lo que está Haciendo el gallo Es este ¿Cómo se dice? Es entrenar A conciencia Y al parecer En la primera pelea Creo que Había una lesión O algo así Supuestamente Ahorita está al 100 Entonces Este Pues En las apuestas No es el favorito Esta vez En la primera pelea Él cerró como favorito Siendo el retador Y esta vez Pues es retador otra vez Pero ahora No es el favorito O sea No está muy abajo Pero si está como que Creo que dos y medio A uno De underdog Entonces Yo digo que En mi opinión Tiene mucho Para poder ganar Y pues O sea Pero si es el Es el underdog Yo puedo creer Que puede quedar corto Otra vez Ahora Una pregunta Antes de que vamos Al segundo tema Sobre ya Este Yo creo que estamos En la misma página O quizás no Pero Podemos Decir que Un triunfo Del gallito Estrada Podía Hacer de que De que Su siguiente combate Quizás sea algo Más calmadón Pero en algún momento Otro Se enfrentaría A los otros campeones Que sería lo lógico Buscaron Yerwin Ancajas Buscaron Calder Fai O La tercera pelea Con Cisa Que es Rubensay Yo creo que estamos En la misma página De eso Que Quizás después De una pelea Más a modo Sería lo lógico Buscar Una pelea Contra Esos tres peleadores Calder Fai Si sigue siendo campeón Yerwin Ancajas Y si saqué Su Rubensay Dándonos la revancha Después de una pelea A modo Se puede esperar O si no se va directo Todo depende Pero una derrota ¿Dónde queda El gallito Estrada? Ahora Si es una derrota Cerrada Como la Polémica Ajá Le van a dar la revancha Va a ser algo Que él puede pedir Vamos a Pierde contra Si saqué Su Rubensay La primera pelea Y luego pierde esta ¿Por qué le debe dar Una tercera pelea? A pesar de que sea Polémica Su Rubensay Puede decir Pues ya le gané O sea Aunque lo crean o no Le gané Entonces él se va Y va y busca Otros horizontes Él busca Jerwin Cacajas Él busca A Calde Entonces ¿Qué hace Estrada? Pica piedra Pica piedra Contra otros peleadores Para subirse otra vez Y buscar Otra oportunidad Por título mundial En la 115 libras O creer que tiene Suficientemente Cuerpo Para subir La 118 Pero en la 118 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues es que Pues supuestamente El gallo Había peleado En divisiones Más arriba ¿No? Que la Que lo que fue El superfly Y todo eso Creo que antes Peleó en gallo Creo Entonces la última pelea Pues la peleó En las 122 libras Creo Contra Pero eso fue Pero eso No fue para No fue algo de competir O sea No fue para competir Fue porque No yo sé Y fue 121 cuartos O sea Esta pelea fue porque Porque X no andaba en el peso O el otro no andaba en el peso Y tuvo que subir a ese peso Para que se hiciera la pelea Pero 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 si vamos a hablar de competir Y hablar con los primeros 5 o 10 de la división Tiene el Francisco Estrada Después de una derrota Suficiente Para hacer competencia En las 118 libras Contra los Naoyi Contra los Emanuel Rodríguez Contra los Nonito Donaires Contra los Los Panterita Nery Pues yo creo que Me gusta Esa pelea Esa pelea Está buena Aunque se me hace muy grande El Nery Pero me gusta Sí No pues el Nery Lo ha estado buscando Desde hace tiempo O sea Yo creo que Si Si el Galito Estrada Perdiera contra Rubin Saiz No le quedaría de otra más que Irse a aventar a una de esas Así tipo suicidio Agarrar O al Panterita O agarrar a Naoyi Noe En mi opinión Yo creo que sería Sería lo único Y no va a ser con tan buena paga Porque Pues vendría de una derrota ¿Me entiendes? Pero definitivamente Sobre todo si es una derrota cerrada Al público No le importaría Que perdió abajo O sea Nos gustaría verlo De todas maneras En una pelea así ¿Me entiendes? Pero le podemos dar el beneficio Le podemos dar el beneficio Y la duda De decir que Si llegara a perder Una pelea cerrada Y su Si pierde una pelea cerrada Al Gallito Obviamente va a decir No pues dame la revancha Cabrón O sea No manches O sea O sea La primera fue cerrada Esta fue cerrada Dame la revancha Pero su So Rubin Saiz Con dos triunfos Sobre el gallo Va a decir No pues ya te gané dos veces O sea ¿Para qué le buscas? ¿Verdad? Entonces Pero con eso dicho Podríamos creer Que Que Los promotores Que es una promotora La chica de Hermosillo Larence Ford Se llama Los promotores De cabecera De Juan Francisco Estrada Y creo que tienen Una compromisión Con Sanford No sé si todavía Pero vamos a suponer De que le consiguen Una o dos peleas En 118 Para que Para que se aclime Al peso Pero ya con eso Puede ser competitivo Contra los Panteritas Nery O los Naoi Para mí No No Pero el Nery El Nery Técnicamente El Juan Francisco Estrada Está mundos aparte Del Nery Para mí La verdad Pero El Nery Pega duro Y está Y está grande Y está joven Y está joven Él te va a pesar 118 libras Quizás Dependiendo Donde va a ser la pelea Si es en Monterrey Quizás No No pues tendría que ser En Estados Unidos ¿No? Sí Para que valga Pero luego ya Yo creo que sube al ring En 126 127 El Nery Y vamos a decir Que el Estrada La única El handicap Sería para Para Estrada El hecho de que Nery En verdad Diera el peso De la 118 Porque si lo da El Nery Se va a matar Para dar ese peso Y eso sería Como que La La ventaja Que tendría el Gallo Sobre Nery De que Nery Estaría Pues Deshidratado Deshidratado Y tú sabes Deshidratado Para dar así Y todo Sí Se va a recuperar Pero digo Esa sería La única La única Ventaja Con el Nery ¿No? El Gallito Estrada es mejor Que Que era McJoe Arroyo Sí Es mejor Es mejor Pero McJoe Arroyo Tampoco era Cualquier Bulto O sea Era 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 Exolímpico Tenía Mucho amateur Sabía boxear Pero la diferencia En tamaño Era Era Completamente Evidente En esa pelea Es que el Nery Es un Es un Él peleó en super mosca Pero muy a huevo A huevo Y este no El Gallito Estrada Viene de peso paja Sí Entonces pues Está muy interesante Esa pelea No solo Lo que va a pasar Dentro del cualidátero Pero también A donde va La pelea A donde nos lleva En esa división El resultado De ese combate Y lo hemos dicho Aquí en la plataforma Muchas veces Que eso es Lo que hace Las peleas Interesantes E importantes ¿Verdad? Que gane Que gane El inocente Álvarez En el mocillo Contra un Argentino O que el Businessman Chávez Noquee a un X Allá En Cancún Eso no No pinta Para nada O sea ¿Qué es lo que Siguiente? Que peleen Con Alfonso Gómez ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién quiere ver eso? ¿Eh? Pero Aquí sí Hay muchas respuestas Y quizás Hasta más preguntas Con el resultado De este combate Sí Es decir Sin lugar a dudas Yo creo que lo peor Que puede hacer el gallo Si pierde Es quedarse Ahí A tratar de picar piedra Que le den oportunidad A los demás Porque O sea No está ya Para eso Para eso El gallo El gallo Ya está para estar Peleando Constantemente Y este Y pelear Como se dice De alguna manera Peleas importantes Pues porque Estamos viendo ahorita Que el gallo Estrada Pues ya es un peleador Que a pesar De que sigue Estando joven En el sentido De que pues Está todavía Pues es un hombre De menos de 30 años De edad Pero O sea Ya 29 Exactamente Ahora en abril Cumple 30 El 14 de abril Fíjate Oh Acaba de cumplir Ayer Ayer cumplió 29 Ayer cumplió 29 Ahí está Pues se acuerda A box rec Aquí dice 14 de abril Del 90 Acaba de cumplir 29 años O sea Es una edad Relativamente joven Para una persona Pero No se nos puede Olvidar Que de alguna manera El gallo Es un boxeador De pesos chicos Y ellos Tienden a envejecer De una manera Por lo menos Antes Más rápida Que cualquiera De los demás Sin lugar a dudas A pesar de que Ahorita ya hay Mucho más Ayuda de la medicina Y que ya Vemos a más Peleadores De más Grande edad Peleando Todavía En buen nivel No podemos Negar Aparte De la edad Del gallo El gallo Ha sido un peleador Que las lesiones Lo han acompañado Toda su carrera ¿Me entiendes? O por lo menos Gran parte De su carrera Entonces Ya es un peleador Que a los 29 años De edad Ya con tantas lesiones Que ha tenido En las manos Que esto Que esto O sea Él tiene que estar Ya no está Para estar otra vez Peleando Por ser el mandatorio Número uno De que Organismo Para ver Si luego le dan Oportunidad titular Él se tendría Que ir Arriba Y Si es Si le llegara Ganar a Rubin Taip Buscar la unificación Inmediatamente Yo creo que Una de las cosas De haber Podido irse a la zone Es de que tiene La Me imagino Debe de tener Una puerta Más abierta O más rápida Con Con Eddie Hearn ¿No? Y Khalil Jafal Porque tampoco Khalil Jafal Debe de tener Así como que Diga Su wow Cuántos rivales Entonces Definitivamente Este Khalil Jafal También necesita Una pelea grande Y una unificación Con el Gallo A mí me interesaría Más ver una unificación Con el Gallo Que a lo mejor Una tercera pelea Con Rubin Taip Luego Luego ¿Me entiendes? Pero pues hay que ver Cómo se da La segunda pelea ¿No? Obviamente Este Hay muchas Interrogantes La probabilidad Te dice Que va a ser Una pelea Muy cerrada Pero Al final del día Puede terminar Siendo una pelea Para un solo lado De Ambos lados Pero todavía Más del lado Del Tailandés ¿No? De que ya lo haya figurado Por lo menos Así se ve En la revancha Siempre que ha tenido ¿No? Con los rivales Viene más Más fuerte ¿No? Pero este Pero sin lugar a dudas Inclusive si unificara Felipe Yo creo que Sería Una buena Opción para el Gallo Sobre todo Si quiere ganar Mejores bolsas Pues va a tener que subir De peso Y Este Enfrentarse Tal vez a Naoyi Noe O al hermano De Naoyi Noe El Panterita No sé cuánto Puede durar Allí en la 120 En la 118 libras También luego Va a tener que subir Ya la 122 Yo pensé que no iba a poder Dar la 118 En la última pelea Me sorprendió Y al parecer Se está escuchando ahí Obviamente no es un hecho Todavía Pero el rumor está muy fuerte De que Pacquiao A lo mejor va a regresar Para mediados de julio En una pelea Con Keith Thurman Y al parecer El Panterita va a estar ahí Peleando por Contra el campeón Ese El El francés El francés Ubali Exactamente Entonces Esa sería otra Y pues también está La revancha Del vaquero Navarrete Contra Dos Boes Y Rey Vargas Hay Hay nombres Interesantes En esa En esa División Y yo creo que también Va a pelear En la cartelera Del Gallo Estrada Va a pelear El El campeón De la FIB ¿No? No estoy seguro Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ver la cartelera Aquí Dojeni O no Tenemos a Contra Román Ah pero son 122 Ah sí Sí 122 Pero digo Van a pelear ahí Pero En la En la cartelera Está Ronnie Ríos Ese también No ha dado Y luego a 8 rounds Contra un tal Daniel Olea Eh No ha dado para mucho Este Y luego tenemos A Scott Quay Contra Jason Vélez Está bueno Ese tiro En 130 libras Luego tenemos A Jesse Vargas Contra Humberto Sotro Es una de esas Otras peleas Donde ¿Qué? 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 ¿Qué sacamos De que gane uno Y que gane el otro Ahí? El rival de Mugui ¿Qué sale? ¿Qué sale ahí? No olvídate 150 libras Y luego Daniel Román Contra T.J. Doheny Esa es una pelea De unificatoria Y luego tenemos Esa es la que te digo A Sol Robins Hay contra este Contra Contra Francisco Estrada Chacal Viendo el tema El segundo tema Que tenemos No creo que Haga suficiente Para un round Pero ¿Por qué no Lo presentamos? Damos una opinión Rápidamente Sobre el combate Y lo que era el tema Y luego nos vamos A platicar O mínimo Que nos des Tu opinión De lo que se vio Este último fin de semana En dos de las peleas ¿No? Entonces adelante Con el segundo tema Ok bueno Este segundo tema Va a ser más Como que una plática Nada más De lo que se vivió Y creo que Me parece bien Porque al final del día Igual y el tema Yo no tengo mucho material Así como para poder Debatir Porque yo no soy Muy fanático De esto Yo voy a dar mi opinión Ahora así como Fan casual Pero Así como vimos El fin de Digo el fin de semana Pero a su vez Desde el viernes Una Este Ahora sí que pues Más de lo esperado ¿No? En una pelea De En una cartelera Que sabían Las peleas Para dónde iban A ocurrir El resultado Que fue la cartelera De lo más ching Creo que Se habían escuchado Muchos rumores De que la pelea Pero lo que pudimos ver La pelea Este Se miraba una asistencia Buena Y creo que sí lo fue Creo que tuvo arriba De los once mil personas Muy buena Para Para este Para Lomachenko En un viernes Y este Y el Zurdo Ramírez Creo que las dos peleas Pues fueron peleas Donde Sobre todo la de Lomachenko Lomachenko Resolvió de una manera Categórica Y pues Lo único malo Que podemos ver De esa pelea Fue que se lastimó La mano ¿No? Porque eso sí pues Puede que lo pongan Fuera de combate Este Por algunos Unos Este meses Y a ver Este No sé cuál sea Su plan ahora ¿No? Pero bueno Esa es una Pero Sin lugar a dudas Aparte de la Pelea del sábado Que era El regreso De Jaime Munguía En Monterrey Pues estaba Un evento Bastante Bastante original Y bastante Grande Para el boxeo femenino Obviamente aquí Te vamos a dar A ti toda la batuta De este tema Porque tú eres El que El que Tiene mucho Conocimiento De esta área ¿No? Que es el boxeo femenil Este fin de semana Fue lo que muchos Consideraron la pelea Más grande En ese rubro Del boxeo femenil Entre la Ganadora Clarissa Shields Contra Este De Cristina Hammer ¿No? Después de diez Dominantes rounds Shields se coronó Como la campeona Indiscutible Indicta E unificada De las 160 libras Esto se me hizo Muy interesante El peso ¿No? Estamos hablando Que vamos a ver Una pelea entre Daniel Jacob Y Canelo Álvarez En 160 libras Y estar hablando De peleas de mujeres En ese peso Se me hace algo Increíble Y si se miraba Muy alta La Este La Cristina Hammer Que por cierto No estaba tan fea Estaba guapa Y este Y Clarissa Shields Que también 160 libras Entonces Felipe Tú con tu amplio Conocimiento Y cómo sigues Este Esta área Del boxeo femenil ¿Crees que la pelea Fue lo suficientemente Atractiva En el ring Para elevar La popularidad Del boxeo femenil Por tal expectativa Que se daba ¿Qué opinas? Bueno Es que Esa es la Esa es la cosa O sea Aquí tenemos Este es un Esta es una Plataforma Perfecta Para platicar De este combate Porque tenemos A una persona Como yo Que si he seguido El deporte De cierta forma No me No voy No voy No voy Llegar y decir Que me considero Un experto Pero Pero Tienes hasta Tu programa De ese De ese De ese Deporte Pero al final Es un Al final Es una pelea De boxeo Y tenemos A un A un Fan casual Que es el Chacal Que si ha visto Una que otra Peleita por ahí Del boxeo femenil Pero Con tanto Que se habló De este combate Esta fue una pelea Que tú Como fan casual No vi la de menguía Con eso Te digo O sea Era Una o la otra Me fui a cenar Y era Una o la otra Y tenía mi teléfono En la de showtime Porque Tú me dijiste Que esa era la pelea A ver Ok Entonces Perfecto Entonces Ahí te dice Todo ¿Verdad? Tú No creo Y ahorita No vas a dar Opinión Que fue Suficientemente Atractiva Para ti Pero para mí De cierta forma Si fue Porque yo no Esperaba una guerra Yo no iba Yo no sabía Que los estilos De ellas Iban a ser Algo De tú Y que iba A ser Una guerra Como la que Hemos visto En el boxeo En mujeres O hombres Hemos visto Guerras Donde Como Jackie Nava Contra Ana María Torres Esas fueron Dos guerras Sin cuartel Y esta no iba A ser eso Porque las dos Tienen mucho Mucho boxeo Clarice Shields La hemos mencionado Campeona olímpica Dos veces Mucha experiencia Como amateur Casi 80 peleas Solo una derrota Le ha ganado A todas Del que se ha enfrentado Como profesional Christina Hammer También invicta Con ese Con ese Ese estilo Europeo De estar Parada Usar ese jab Pero Si te voy a decir Que Me decepció De una cierta forma Porque Yo creía Que Christina Hammer Lo iba a hacer Más competitivo Con ese jab Y después De ese primer asalto Pues Clarice Shields La apagó Y nos demostró Que tan mucho Más buena era Clarice Shields Que Christina Hammer Para mí Si me gustó Se me hizo Entretenida Por el cierto hecho De que Buscaba ver Si Christina Hammer Iba a poder Ajustar En el cuarto Quinto Sexto round Y ver si podía Hacerlo más competitivo Y luego ya después De que nos dimos cuenta Que no Se me hizo entretenida Porque quería ver Si Clarice Shields La iba a noquear Que si lo intentó Hacer en el octavo En el noveno round Y para mí creía Que hasta se le iban a parar Entonces Para mí Porque me gusta El boxeo femenil Y porque sabía Lo que esperaba Si me hizo entretenida Pero La respuesta final Va a ser El rating De esta pelea De esta pelea En Showtime Y se llegó A un cierto punto Donde el canal Va a mantener Un tanto apoyo Porque no ha sido No ha sido tan grande El apoyo Pero ha sido más Que otros canales En el boxeo femenil Ahora Tenían otra cartelera Programada Para en unos meses De que iba a ser Completamente De boxeo femenil Iban a ser como Tres peleas De boxeo femenil Con puras campeonas Enfrentándose Unas a otras Y por X razón Esa cartelera Antes de la pelea De Clarissa Shields Y Christina Hammer Se pospuso O no sé si se canceló Esa pelea De hecho La ha estado trabajando Luz de Bella Por meses Nos las mencionó En una entrevista Que le hicimos En el programa De boxeo femenil En enero Y se estaba diciendo Que se iba a hacer Y ahora Al parecer Se pospuso O hasta se canceló Pero no tiene nada Que ver con Con el resultado De esta pelea De Clarissa Shields Y Christina Hammer Y por eso Vamos a ver el rating Ahora tú Como fan casual Fue suficientemente Entrenedida Para ti En querer ver Más boxeo femenil Es por la expectativa Por la expectativa Que había en la pelea O sea Yo con la experiencia Que tengo en boxeo Sé que muchas veces Eventos así grandes Sobre todo Cuando hay tanta Tanto grado De competitividad Muchas veces Dejan abajo La expectativa Porque uno espera Todavía mucho más Porque tú ves Estos exponentes Con otros rivales Y son tan buenos Que por ende Si los combinas Van a ser Muchísimo Más bueno Y no necesariamente La mayoría De las veces Así Al contrario Es una minoría No todo el tiempo Nos toca ver Así como una Canelo Golovkin 2 Que fue una pelea Muy competitiva Con los peleadores De alto nivel O no sé Una Roberto Durán Contra Sugar Ray Ler La verdad Tiene un poco La otra peleadora Hammer Porque pensé Que tal vez Supuestamente decían Que tenía un boxeo Educado Con esos atributos físicos De estar alta Y todo Pensé que iba a tener La pelea un poco más Con el estilo europeo Más a la distancia Tirando el jab Manteniendo un poco más A larga distancia A Shields Y tal vez conectando Con más Con más Combinaciones Y Shields Tal vez Tú sabes Cabeceando al estilo Afroamericano Tratándose de meter Como Mike Tyson Se metía Así para Colpear abajo Y no vi mucho De eso Siento como que Para tener Tanto en juego Como que Hammer Se le Se le abrió Un poco la cajuela No sé qué Cuál sea tu Cuál sea tu opinión Y yo he visto He visto Trenses más 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 brutales Entre mujeres Que a veces por eso Ni los veo Porque se me hace así Como que Pero por ejemplo Si comparamos Que yo sé que el boxeo De alguna manera Ahorita le ha metido Más ganas en lo femenil Porque quieras o no La UFC Están compitiendo Con la UFC En ese aspecto Porque en los últimos años La UFC Tuvo mucho auge Yo creo que De alguna manera El ramo femenil Mantuvo a flote A la UFC En lo que salió Conor McGregor Digo eso Lo digo Desde mi punto de vista Casual Porque yo no conozco A todos los peleadores Pero por mucho rato El fervor De Ronda Rousey En esa Plataforma Fue el estandarte De la UFC Inclusive Lo vimos Yo tampoco Sigo ya Lo que es La WWF Pero en este último WrestleMania Fue el primer evento Principal El main event De un WrestleMania Que ha sido de mujeres Y quien lo encabezaba Ronda Rousey Entonces De alguna manera Creo que el boxeo Le ha querido meter Mucho más concentración Y atención Al boxeo femenil Porque Este Quieren Tal vez Agarrar Algunos fanáticos De ahí Pero yo no vi Que esta pelea Que supuestamente Tenía tanto en juego Que se diera Ese Resultado O sea Como yo la vi Y no me No me gustó mucho La pelea No sé Tú Qué opinas Bueno Una cosa Que también Se puede decir Es de que Pa 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 De que Chris O'Hill De cierta forma Dio su predicción Del combate Antes de la pelea Y dijo Que ella le iba A quitarle el corazón A Christina Hammer Y de una cierta forma Si lo hizo Porque como tú lo mencionas Christina Hammer No dio Todo lo que La gente cree Que podía dar Para ganarse Todos los títulos O sea Se apagó No tenía Plan B Y Pues como tú lo dices Estoy de acuerdo contigo Que si se le abrió La capela De cierto punto Pero lo hemos visto En el boxeo Masculino también De que una pelea Que esperábamos mucho Al final no nos dio Lo que tenía que dar Vasily Lomachenko Regan Dow Mucha gente creía Que era mucho más Compositiva Y Y este Y Lomachenko Pues lo Lo dominó Completamente Ahora Pero La diferencia aquí Es de que esta pelea En sí Por ser Boxeo femenil Y ser la pelea más grande Del boxeo femenil Hasta el momento Mucha gente cree Con el First Access Showtime El sábado Y todo Pues entonces Tenía más Tenía que darnos más Tenía más Que 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 Comprobar Y no lo hizo Entonces Pues vamos a ver Ahora Hoy Hoy Se anunció Otro combate Que va a ser Un mega combate No creo que vaya A llegar A No le van a hacer First Access Creo que si le van a hacer Un programa Que va a ser En The Zone Pero no creo que va a llegar Al nivel de popular Como este Porque no hay Una peleadora americana En ese combate Y Y no una Que sea tan habladora Como lo es Clarissa Shields Pero Para mí Va a ser una mejor pelea Va a ser una pelea Más competitiva Y va Y nos va a dar Exactamente Lo mismo Que nos dio Esta pelea Y va a ser Otra campeona Indiscutible Pero en las 135 libras Hoy se anunció De que por fin Se firmó El contrato Para Katie Taylor Contra Deofin Persoon Que es la campeona Del CMB De las 135 libras Ahora Deofin Persoon No está invicta Perdió La fue noqueada En el 2010 Hace nueve años Y desde ese entonces No ha perdido Y Y es campeona En el Consejo Mundial Del boxeo Le ha ganado Buenas peleadoras Y aparte de eso Nunca ha salido De De su país natal Que es Bélgica Entonces va a ser La primera vez Que sale de su país A enfrentarse A Katie Taylor Que tiene tres cintos Y Delphine Persoon Tiene el único Que le falta Cuando es el Consejo Mundial De boxeo Esa pelea Va a ser el primero De junio Por The Zone Main event No, no creo Que sea el main event No sé Quién pelea Déjame ver Quién es la que pelea Quién pelea Ese día En The Zone Creo que es el Hay otra No, no es el Pujib Pero será este Será este Anthony Joshua Entonces va a ser En la cartelera De Anthony Joshua Entonces va a ser Anthony Joshua Contra Jerome Miller Khalid Jafai Contra Norberto Jiménez Ok Y Callum Smith Contra un rival Pueden asignar Supuestamente ahí está Killbrook También programado Y está Josh Kelly Programado Y Katie Taylor Parece que va a pelear Y buscar lo indiscutible Esa misma cartelera Entonces va a estar buena La cartelera Y esa pelea Te lo puedo asegurar Que va a ser Más competitiva O mínimo Más entretenida Que esta Porque Katie Taylor Cuando te domina Y te lastima Busca el knockout A todo lo que da Y estoy seguro Que lo va a intentar Hacer en esta pelea Pues es muy interesante Porque la verdad Tiene una vez más Este La puerta abierta Para la exposición Porque este En una pelea De Anthony Joshua Sabe que va a haber Este Pues todos los ojos De la gente Va a estar viendo La cartelera No solamente El americano Sino también Los que son los europeos Y creo que ella es Irlandesa ¿No? O algo así Es irlandés Sí, es de Irlanda Y este Medallista Medallista olímpica También O sea Todo lo que ha hecho Clarissa Shields Lo ha hecho ella Pero La puertorriqueña Esa Que tiene varios títulos Ella ¿En qué división está? Bueno Ella está Ella ha peleado Desde 118 A 140 Pero ella está Metida Ella está metida En las artes marciales Mixtas Pero Ella Ya se fue del box No, no Espérame Ella Ella se metió Estaba ganando títulos Pero los estaba ganando Vacantes De la OMB Ha ganado títulos En 122 118 126 130 135 140 Pero vacantes No los defiende Los gana Y ahí Y ahí queda ¿No? Oh Entonces Entonces ella Sentía que no le daban El suficiente respeto Entonces se iba a ir A A A A MMA Pero Pero Eddie Hearn Que no es Ningún Idiota Dijo No, pues Esa rival Puede ser una rival Muy buena De nombre Para Katie Taylor Entonces le firmó La firmó Por tres peleas En el 2019 En The Zone Ya tuvo una A principios del año Va a tener otra En el verano Y se espera Que su tercera Pelea del año Y la última De su contrato Con The Zone Va a ser La de Katie Taylor Exactamente ¿En qué división En 140? No, tuviera que ser En 135 En la división De Katie Taylor Entonces ella Tendría todos los cintos ¿No? Pues Katie Taylor Los tuviera Entonces sería Amanda Cerrando Buscar todos los Cintos de la 135 Que nunca ha hecho Ah Creo que ha ganado Dos al mismo tiempo Que ha sido campeón En dos Creo No estoy 100% seguro Tuviera que revisarlo Pero que ha sido Indiscutible No lo ha sido Porque por primera vez En la historia Del boxeo femenil Tenemos a dos campeones Indiscutibles En dos categorías Diferentes Clarissa Shields En 160 Y Cecilia Breakhouse En la 147 Y el primero de junio Vamos a tener la tercera En la 135 libras Entonces eso también Es algo histórico Entonces Muy buen tema Muy buena plática Pero vámonos Chacal Rápidamente Porque solo nos quedan Como 10-15 minutos Tú Vamos primero con Lomachenko Obviamente era una Pelea de trámite Era una pelea Que hasta el mismo Bob Graham Si le quieren creer o no Pero él dijo Que no la quería Que fue algo Que tenían que hacer Porque se lastimó Richard Comey Tú en el pasado Has demostrado Chacal En esta plataforma De iTiro Que de cierta forma Te pudieras considerar Un Loma Hater Pero Me extrañó Mucho tus comentarios En el chat De Whatsapp Y todo Donde No traía Tan Loma Hater Y hasta le daban Cierta Cierto respeto Al Número uno Rey Libra por Libra Vasily Lomachenko Entonces ¿Cuál fue tu impresión De lo que hizo Lomachenko Conte Anthony Krola? Yo creo que Lomachenko Sin lugar a dudas Sabía lo que Lo que estaba pasando Con su carrera Lo que había sucedido Desde la pelea Con Con este Con Jorge Linares Creo que no le gustó El giro Que estaba tomando La carrera Y como mucha gente Empezó como a dudar De De su talento Yo no me considero Este uno de ellos De los que haya dudado Yo sé que Lomachenko Es un gran peleador Para mí la pelea Contra Jorge Linares Era una pelea Que Lomachenko Definitivamente Tenía el control De ella Simplemente que En las tarjetas Se ve algo Como un poco Más Más Cerrado De lo que en verdad Era Creo que Lomachenko Seguía teniendo El control del ring Y hasta cierto punto Creo que Lomachenko En su segunda pelea De regreso Contra Pedraza Creo que Lomachenko Sabía lo que quería hacer Y una de las Y es lo que yo Le respeto mucho De que son peleadores Por lo menos Si esto lo decide Él O lo platica Con la esquina Eso es inteligente El hecho de que Él venía de una lesión De un hombro Que es una lesión Que no es una lesión Muy común Es una lesión Pelidrosa Puesto que los Los brazos Son los que utilizan Los boxeadores Para pelear Entonces Lomachenko Venía de una lesión En la cual Necesitaba Rounds Necesitaba Fogueo Entonces yo creo Que en la pelea Contra Pedraza Los primeros 6 rounds Lomachenko Los utilizó Para quitarse Ese óxido Para ver Que tal le funcionaba El hombro Si se sentía bien O no Y ya después Aparte Pedraza Traía un plan De pelea Así como Sabes que Mi intención Aquí Es ser el primero O bueno El primero Pero sí Cortarle la rachita De los Lomachenko A Lomachenko Entonces ese era Su objetivo Y para él De hacer una victoria Moral Que lo consiguió Pero yo creo Que Lomachenko En los primeros 6 rounds Estaba tratando De quitarse El óxido Y estar viendo Cómo le funcionaba El hombro Y se notó Una ligera Aceleración Después del sexto round Donde ya le metió Cambio Para tratar De poder ganar La pelea De la manera Como él le gusta Hacerlo Que es por knockout Porque sabe Que él Al carecer De una fanaticada Grande Él lo único Que le queda Es hacer Buenas actuaciones Todo el tiempo Para seguir vigente En los ojos De la gente Entonces el tipo Trató de buscar El knockout Simplemente No lo pudo conseguir Y se notó Un poco frustrado Y siento que de ahí Mucha gente Se agarró Para decir Que Lomachenko No pegaba tan duro Que si a lo mejor No era tan bueno Que si eso Que es otro Entonces Creo que La pelea con Krola No era la pelea Que él estaba buscando Pero como dijiste Tú Lo que dijo Bob Aaron De que Esa pelea Prácticamente Se la metieron Ahí a ellos Y era de que O peleas O peleas Pues yo creo Que Lomachenko De alguna manera Lo menos que quería hacer Era perder un título Por no pelear Con alguien Entonces Se sabe que Krola No estaba en su mejor momento Pero Krola Hasta cierto punto Era uno de los peleadores Más populares De Inglaterra En este Bueno Sí Inglaterra Pues Pero tenía muy buena Fanaticada Puesto que Jorge Vinares Fue dos veces Para allá A pelear con él Entonces Este Creo que Focísticamente Hablando Lomachenko Krola no iba a presentar Gran Gran Este Riesgo para él Pero Lomachenko Hizo lo que tenía que hacer Y es cuando tú Tienes un peleador Que es un peleador Que tú Sobrepasas de niveles Lomachenko Tiene que venir a asegurar Que demuestre eso Dentro del ring Y no nomás en papel Y creo que Viéndolo yo Cómo se comportó Con Pedraza En el onceavo round Cuando lo lastimó Que trató de definirlo Yo dije Él va a venir Con esa mentalidad Aquí a Los Ángeles Y no va a dejar dudas De quién es El lado A En esa pelea Y no en las negociaciones Nada más Sino en lo físico Y creo que lo hizo Se dio bien Hizo lo que tenía que hacer Creo que Lo único que digo Lo único malo Fue que se lastimó La mano No sé si se la lastimó Cuando lo noqueó Que le tiró ese golpe A la cien Dice que sí Si ahí fue donde se le lastimó Pues qué gacho Porque la verdad El referee Lo único que logró Con ese Stand up Eight count Fue de que Lomachenko Se quebrara la mano Porque O sea Si hubiera parado La pelea ahí A Krola Nadie le hubiera Dicho nada La verdad Krola se estaba Mirando muy mal Y este Y simplemente No se le miraba Que tenía oportunidad Y mira No se la paró Creo que se acabó El round Y Yo creo que Se lastimó La mano Yo creo que Ese punto Donde le hizo Este anidica Fue algo absurdo Porque si lo estaba Lastimando Pero Pero O sea No era así Para tanto Una Dos Si le hubiera parado Ahí la pelea Creo que hubiera sido Un poquito Muy temprano Y tres La hizo así Como que Como que Yo pensar De que Que las cuerdas Lo habían mantenido Parado Y yo Yo no vi eso Tampoco No tampoco Se me hizo Se me hizo Algo absurdo Pero Al final de cuentas Como tú lo acabas De mencionar Yo estoy de acuerdo De que Lomachenko Hizo lo que Tiene que hacer Cuando te ponen Un rival Y lo hemos dicho Varias veces Cuando te ponen Un rival Que Obviamente No está De tu De tu nivel Lo tienes que noquear Y Y Lomachenko Ahí donde lo ves Pues un José Pedraza Es una cosa Peleador bueno Es campeón Bueno Era campeón del mundo En ese momento Creo Si era No Había perdido No No Si era Si era Lo ganó Sí Era campeón del mundo En ese momento Y luego Como tú lo mencionas Lomachenko Venía de la De la lesión Y a este Ante Nicrola Que la verdad Pues Peleador Respetable De cierto punto Llegó Y hizo lo que Tiene que hacer Para llegar a ese A ese Mandatorio Pero pues Obviamente No se merecía Estar en el Cuadrilátero Con Lomachenko Y Lomachenko Lo demostró Y es lo que Tienes que hacer Te ponen una pelea De trámite Hazla de trámite Noquea Y te vas Desafortunadamente No esperas Lesionarte En ese tipo De combate Pero pues Fue lo que pasó Pero Bob Me ha dicho Que 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 hay suficiente Tiempo Para Para que Se arregle La lesión Y que pueda Pelear en septiembre Ahora Estamos viendo Que un Lomachenko De 33 34 años A pesar de tener Ese estilo Tan fluido Y de las piernas Y todo Se está lastimando Se lastimó el hombro Se acaba Se acaba De lastimar El nudillo Pero no es tan grande Felipe Creo que tiene Como 31 Creo 400 peleas A más Eso es lo que Iba a decir Exactamente O sea Todavía Todos esos Entrenamientos Todas esas peleas O sea Se tienen que cobrar Un cierto tipo De fracturas Ahora Vámonos con uno Que es mucho más joven Que también tiene Muchas peleas A más Aunque no Al igual de Lomachenko Obviamente Fue campeón nacional Varias veces Se esperaría Que tuviera un boxeo Un poquito más fino Pero no lo tiene Y es Jaime Munguía Que La verdad Tú lo has dicho En el chat 7-5 Yo no las tuve Yo no las tuve Anotando la verdad Pero me inclino A un 7-5 Quizás un empate Pero que Jaime Munguía Como lo dije En la pelea De Sol Sol Robinside Si saqué Me dices que ese empate Te la creo Me dices que ganó Hogan Te la creo Pero que me digas Que ganó Munguía Ese no te la creo Mira Creo que Al principio De la pelea Hubo Unos rounds Donde Hubo algunos rounds Cerrados de la pelea Y como dices tú Muchas veces Está escrito Eso de lo de los rounds Cerrados Dárselos al campeón Obviamente También estaban En México No me sorprendería Tanto Lo que La decisión Pero Yo vi ganar A Hogan La verdad Yo no vi la pelea En vivo Toda Nomás estuve viendo Un poquito Al principio Pero luego Pensé que Lo iba a resolver Me aburrió Lo que vi al principio En los primeros dos rounds Porque no hizo nada Munguía Y supuestamente Es cuando Munguía Viene con la Con la energía Al tope Porque se supone Que Munguía Porque estaba Batallando Para dar el peso El tipo Este Como se dice Después del sexto round Empieza a ir a la baja Entonces dije yo Ah Es que mejor me voy a enfocar En ver bien la de mujeres Porque no quiero perderme Algún knockdown O algo así Quiero mejor ver bien En esa parte Son a diez rounds Entonces Me puse a ver mejor la otra Y hoy Fue cuando empecé A ver la pelea Bien bien Y yo vi ganar A Hogan Siete rounds a cinco Como lo digo Seis rounds a seis Lo veo aceptable Ya para Munguía Yo no lo vi Pero si alguien lo vio ganar No estoy tampoco En desacuerdo Con eso Puesto que él es el campeón Y todo Y hubo rounds así Medio cerrados Pero No todo es La decisión Al final de cuentas O sea Es lo que está pasando Dentro del ring Y para ser honestos Yo Como lo dije Cuando tratamos el tema De Munguía Y su esquina En la última pelea Con Takashi Nohue Para mí Munguía ha venido De más a menos Y no quiere decir Que fuera Al decir más Guau Que gran Este Desempeño de Munguía Pero bueno Le ganó a Sadam Ali Le ganó Categóricamente Lo noqueó Se esperaba De que en ese momento Cosas buenas Vino la pelea Con Liam Smith Y a mí Eso fue lo que me bastó A pesar de que Munguía Ganó la pelea Bien Y categóricamente En el sentido De que ganó ampliamente Yo vi muchas fallas Adentro de la De Del ring En Munguía Y después La pelea esa Con el canadiense La verdad No tuve mucha oportunidad De ver tanto Porque Se acabó bien rápido Y no sabía Yo había escuchado Que era más o menos Bueno Pero tampoco O sea No sé qué tanto Y la pelea Con el El japonés Lo que yo empecé A ver La verdad Dije Sabes que Este no es el boxeo Que Munguía Debe de estar haciendo Sobre piernas Hacia atrás Queriendo Pelear Tipo Oscar De la olla Contragolpeando Munguía es el que Debe de ir para enfrente Y ahora En esta pelea Él era el que Tenía que proponer La pelea Y sin embargo Lo vi Sin ideas Mal cortando El ring Los golpes Súper abiertos Una vez más Felipe Las manos abajo Dejándose abierto Yo sé que el rival No pegaba tan duro Pero o sea Me vas a estar poniendo El paro De que simplemente Es porque el rival No pega duro No te cubre O sea Yo no puedo creer eso Eso simplemente Es una falla Que él tiene Y en el momento Que tenga un pegador Enfrente Le van a meter Esos mismos golpes Como se los metió Este güey Viste en el rano No me acuerdo Que fue en el 8 O en el 9 Que lo conectó Y casi lo tumban Ahí Casi lo tumban Entonces ¿Qué podemos esperar De Munguía Ahorita En su futuro Es lo que le decía A unos amigos Ahí en el chat O sea El problema Con Munguía No es de que Sea un peleador Que no tenga futuro Ahí en eso Estoy un poco En contra De lo que dijeron Los amigos Y colegas De la LMB Donde dicen Que es un peleador Joven Y que tiene mucho Para aprender Sí Pero el problema Del día Va a ser un peleador Más efectivo Como lo fue Canelo Álvarez Por subir a la 160 No necesariamente Va a tener un poco Más energía Pero cómo va a recibir Los golpes De un 160 Libres Ahí cuando se los metan Ecos O sea Va a tener La mandíbula De Triple G No lo sabemos Pero no lo creo Entonces ¿Qué futuro Le espera a Munguía? Yo cuando vi la pelea Contra Castaño Y Lara Yo decía Uy como perdió Lara y Castaño Yo creo que Munguía Sí tiene para poderles ganar La verdad Después de ver a Munguía En esta última pelea No lo veo ganándole A ninguno de ellos dos ¿Qué futuro Le ves tú a Munguía? Bueno Una pregunta Antes de contestarte Porque ya nos faltan Cuatro minutos ¿Tienes una Un tanque de oxígeno Ahí para hablar Tanto sin respirar? No pero tengo Este ¿Cómo se dice? Agarro aire Antes de empezar ¿Tienes condición? Tengo condición Sí Ah bueno Yo creo que Haces unos muy buenos puntos Contra Sara Malip Le ganó contundente Y fue O sea Fue El Como le daban en inglés El coming out party De Jaime Munguía O sea Fue la pelea Donde Donde Él Hizo Una Una actuación Eléctrica Donde todo el mundo Hablaba De él Y luego Le ganó A Leon Smith Un rival Respetable Y de ahí Como tú lo has mencionado Contra el canadiense No se ve mucho Pero contra el japonés Y ahora este Se empezaron a ver Muchas 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 fallas Ahora Eso nos dice mucho Porque tenemos rivales Que no eran de la categoría De Leon Smith O quizás de Sara Malip Pero Sara Malip Le ganaba el peso Y que se está viendo Peor Peor Que contra un Leon Smith Que era un peleador De una cierta categoría En la división Ahora Yo sé que tú Has estado mencionando Que debe de cambiar De entrenador Pero el cambio de entrenador La verdad No veo Cómo puede Cómo puede Ayudarles En este momento Te puedo asegurar De que Este Roberto Alcazar En el gimnasio Lo tiene Haciendo ciertas cosas Las hace perfectamente bien Y yo lo he visto Varias veces Donde vas Y ves Entrenamientos de peleadores Día tras día Tras día Y los ves Y dices Wow A este nine Le va a ganar Y mucho menos Este Dennis Hogan Y luego Lo ves en la pelea Y no hacen Absolutamente Nada De lo que hicieron En el gimnasio ¿Por qué? Porque Se retroceden A su estilo Y ese es el estilo De Jaime Munguía Que puede Todavía aprender Las cosas Y ajustar Las cosas Si puede Pero el momento De que lo vas a convertir En boxeador Con las manos arriba Que no le van a entrar Golpes Que no va a fallar De la forma Que falla No Que puede mejorar Si Que va a ser Un peleador Completamente diferente No lo creo Y eso es lo que Tenemos que ver Que van a hacer Con él Por una parte Fue también Como una bendición Esta pelea No se sabe Y obviamente Tenía el beneficio De la duda De los jueces Entonces con eso dicho Pues yo creo que Hemos llegado al final De este programa Muy bueno Me gustó mucho A pesar de que El drunken master Emmanuel Augustus De la plataforma El Chacal La verdad Me mareó Más que la cheve Que me estoy tomando Entonces Vámonos Con la despedida Bueno amigos Pues una vez más Aquí tienen un episodio Más de Hay tiro león Contra Chacal Episodio número 103 Un episodio Muy tranquilo En el sentido De alegatas Pero fue Muy bueno Muy constructivo Para los que nos gusta El boxeo porque hubo De todo Mucha información Acerca del boxeo femenil De lo que viene Ahorita estaba viendo Aquí en la página De internet Ya salen fotos De Rubin Tide En su Pesaje de 14 días Vayan y búsquenlas Allí en Boxing Team Para que te den Un este Una idea Más o menos De cómo andan Los dos pugilistas Y veamos Qué es lo que opinen Y no se nos olvide De sintonizarnos El día de mañana En el chat En premier Darnos sus opiniones Y seguir El resto de los programas Del canal Un saludo a todos ustedes Buenas noches Felipe Y nos vemos La semana pasada Ay Ciro Buenas noches Viva México Viva México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.